¡Escuchen pueblo! ¡A la orden la magnífica rica de una gallina que pone huevos de oro! ¡A tan solo 100 mil pesitos! ¡Aprovechen el gangazo! ¡Cuquita, es hoy, es hoy! ¡Despierdete! ¡Papá, mamita! Cuquita, ya reuní el dinero suficiente para comprar la bicicleta de mis sueños. ¿En serio, mamita? ¡Sí, Cuquita! ¡Voy a salir a comprarla! ¡A la orden! ¿Vendo bicicleta? ¡Aprovechen el gangazo! ¡Bicicleta con dos llantas y 20 años de uso nomás! ¡Uy, súper gangazo! ¡Vecino, ¿y en cuánto me la deja? ¡Aproveche, mi hijita! ¡Tiene el 50% de descuenta! ¡Ayer valía 800 mil pesos! ¡Hoy están solo 400 mil pesitos! ¡Uy, no, vecino! ¿Sabes qué? El negocio está hecho. Yo me la llevo de una para que otro no me la gane. ¡Sí, mi hijita! ¡Aprovecha! ¡Echamos las vueltas! ¡Uy, mi mamá se topa una catala! ¡Mire, Cuquita! ¡Me la dejaron a buen precio! ¡Solo le echo una pintadita y queda como nueva! ¡Uy, mi mamá se topa una catala! ¡Cuquita! ¿Qué dices? ¡Si vamos a estrenarla! ¡Harnos una vuelta por el barrio! ¡Vamos, vamos! ¡No, mamá! ¡Te pena! ¡Voy a usted! ¡Ah, bueno! ¡Entonces me voy sola! ¡Hey, Chocolatico, mi amor! ¡Si quieres te llevo en mi nave! ¿Qué le pasa, vieja loca? ¡Tras de fea tramadora! ¡Bueno, usted se lo pierde, bizcochito! ¡Ajá! ¡Ya va! ¡Ajá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Solo! El huevo atrito a mi mamá No le pongo Muy bien Gracias mi Cuquita Por poco y se la llevan No para tanto Unas horas después Cuquita mami Écheme el ojito a la cicla que me ocupé Bueno mamita Chatarra compró chatarra A muy buen precio Ya te Chatalero, chatalero Llámame a la cicla Niña, por esa mugrela le puedo dar Solo cinco mil Sí, llámetela No, 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 no Gracias por ver el video.